Uno de los últimos campeones que tuvo el fútbol misionero se prepara intensamente para la próxima edición del torneo Federal C porque AEMO de OERA hará su primera experiencia en la quinta categoría a nivel país. El elenco municipal viene de cosechar su primer título en la Liga Regional Overeña y mantuvo la base del plantel campeón. El grupo se ha conformado bien, respetamos la base del equipo campeón y más algunos refuerzos de otros clubes que han venido. Un equipo más o menos de 28 o 30 jugadores y bueno, tratando de hacer mucho fútbol que es lo que nos hace falta. AEMO compartirá el grupo 3 de la zona Litoral Norte junto a Atlético Posadas, Mitre y Tuyuti de Apóstoles. Este último será el rival del debut en casa. Creo que es la base nuestra, es mantener siempre el mayor tiempo posible el control de la pelota y es por eso que vamos a trabajar con muchos volantes y bueno, esos volantes van a tener que llegar y volver en retroceso muy rápido. Básicamente eso, no podemos arriesgar, nosotros estamos haciendo nuestra primera experiencia y no podemos salir a jugar creo que de igual a igual contra Mitre o contra Atlético Posadas porque podemos llegar a pasar algunos sofocones. Por eso estamos trabajando, tratando de armar el mejor equipo posible, viendo todas las chances, las posibilidades y características de los jugadores y bueno, a partir de ahí tratar de hacer el mejor papel posible. Con apenas un par de refuerzos por línea y algunas bajas, el elenco dirigido por Daniel Stout llega con un envión importante y buscará ser un hueso duro de roer. Nos consideran débiles, pero y está bien, yo creo que está bien que nos consideren así porque no, no, le vamos a hacer fuerza a todos, queremos hacer un muy buen torneo de la mejor manera posible y bueno, y tratar de dar pelea en todos los partidos, por eso le decía a los muchachos nosotros tenemos realmente seis finales y de las cuales tenemos que tratar de hacer un papel importante y bueno en cada una de ellas.